Ya sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Pido tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender Y parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero Solo a tu lado quiero vivir A tu lado quiero vivir Que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero Solo a tu lado quiero vivir Quiero vivir sin ti mi cielo Si el cielo se vuelve gris Si el cielo se vuelve gris Dime que así Te vuelve gris Dime que así Si el cielo se vuelve gris 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 ¡Gracias!